bueno mi gente ha regresado nuevamente a la otra cara sobre la mesa por aquí por guapa deporte y estamos aquí con nuestro amigo que como estamos hoy estamos viendo aquí nuevas facilidades cuéntame qué es esto estamos gozando estamos gozando ahora nosotros estamos contando con nuestro nuevo salón un salón que lo hicimos justamente veíamos que teníamos gran cantidad de público y pues decidimos hacer una ampliación el cual cuenta como para presentar unas 70 unas 60 70 personas también el salón va a ser un spot para tú una barrita bien elegante también se puede disfrutar los eventos deportivos pasarla bien contamos con bastantes plamas aquí también pues el salón está equipado para hacer también un salón de actividades para conferencias cuentan con sus proyectores y lo que queremos es eso claro que así que ya sabes si usted quiere hacer una conferencia de prensa o quiere hacer un cumpleaños una actividad una reunión ejecutiva aquí estamos en el majal criollo en cagua donde adicional tener a nuestro restaurante con nuestra comida a la carta contamos también con un especial de almuerzo al mediodía que usted pueden venir aquí de qué hora en adelante los especiales de almuerzo contamos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 3 de la tarde contamos con dos platitos cada día los cambiamos a escoger a escoger en nuestro menú pues que es cambiante dos platitos que empiezan en 8 99 y por ejemplo viernes pero más un poquito más gourmet y pues tenemos ese platito por ejemplo mar y tierra un mini mar y tierra lo podemos tener hasta el 9 99 10 99 que sale a ese trabajador que venga el mediodía y pueda comer a sea recompensa en comer bien aquí es adicional de rico café la súper piña colada que ya ustedes están viendo en pantalla ahora que el señor director nos va a presentar que la piña colada bien bonito mira qué linda esa usted puede disfrutarla aquí tenemos también tragos de todas las clases la cerveza frita así contamos con un menú amplio en lo que son las cervezas artesanales contamos con diferentes estilos de cerveza desde que te pones de 0 una ipa y un estado pues tenemos variantes tenemos las de puerto rico variante completa con la cerveza y las cervezas aquí de caguas también que nos representa y hay algo que a mí me encanta de aquí que es riquísimo porque usted va con la parejita la sangría de hecho ahora mismo estamos corriendo con una promoción de lo que es el gusto criollo que pues tú puedes venir a cenar con tu pareja son dos platitos incluye dos sangritas dos copas de vino con un postre por solamente 24 99 así que ya sabe te sale a 12 pesos por persona y usted la va a pasar románticamente la va a pasar bien un ambiente familiar elegante cómodo y si usted no sabe dónde el caudita amor mire detrás de las catalinas en caguas así ahí estamos nosotros ya está fácil para llegar y el teléfono de dónde lo pueden comunicar pues se pueden comunicar al 7 8 7 6 6 4 8 9 0 0 0 0 0 0 o se puede comunicar a nuestra página de internet www el manja de crio yo punto con en las páginas de facebook Instagram, también cuentan con el mismo nombre, o Try Advisory. Así que ya saben, mi gente, vengan para acá para el más álculo. Así que vamos por una pausa y continuamos con nuestro programa La Otra Cara sobre la Mesa por aquí, por Guapa Deporte, Chalatán, Batatero y a todos esos peseteros.